¡Suscríbete! Está como melisareview Que me hizo la invitación a la inauguración de su tienda Y pues como ya podrán ver Esta ya tiene unos días que fue Pero la verdad he tenido Mil ocupaciones en casa Y mil enfermedades encima Por las que no he podido grabarles Así como antes Más seguido, más en tipo cotorreo Y así, pero aquí se las traigo Les traigo lo que es la inauguración De su tienda que está ubicada En la calle de San Antonio Tomatlán Esquina Leona Vicario Y Rodríguez Puebla Número 10 Local 57 Primer piso Dentro de lo que viene siendo Damas Plaza Y pues estuvo muy bonita Su inauguración La verdad tiene un chorro de productos Y pues voy a mostrarles Mis compritas Y después los dejo Con lo que viene siendo El blog de lo que pueden encontrar En la tienda Así es que La inauguración de la tienda Fue el día 26 de junio Sábado Y pues como podrán ver Si me tardé un ratito Perdón Melisa Pero pues como les digo He tenido mil broncas Encima de salud Y de distintas cuestiones Aquí en casita Así es que pues Me han impedido Ponerme al corriente Como yo quisiera Aquí en el canal Y en todas Mis redes sociales Pero pues ese día Fue cuando Melisa Me hizo el honor De invitarme A la inauguración De su tienda La cual está ubicada En calle San Antonio Tomatlán Esquina Leona Vicario Y Rodríguez Puebla Número 10 Local 57 En el primer piso Dentro de Damas Plaza La mayoría de estos productos Son de skin care Mascarillas Exfoliantes Tónicos Este Cuenta también Con cosmética coreana Cuenta con accesorios Para mascarillas El rodillo de jade Cuenta con acrílicos Y distintas cuestiones Las famosas gomitas Esas de tipo Gummy Bear También las tiene Y pues Para no errarle Entre que si tiene Y que no tiene Les voy a poner aquí Más adelantito El video Del vlog De la inauguración Y aparte Les voy a contar Lo que estuve comprando Entonces voy a empezar Primero con mis compras Y después los dejo Con el vlog De la inauguración ¿Ok? Mis compras Cupieron en esta bolsita Que ya está toda Cuatrapeada Porque la he ocupado Para guardar Un chorro de cosas Pero no quería Dejar sin mostrarles Que fue lo que yo Estuve comprando El día de la inauguración Por suerte me dio nota Porque ya saben Que yo a veces Olvido hasta como me llamo Y me dio nota Estuve comprando Estas esponjas De limpieza facial De color ton Yo ya las había Probado anteriormente Pero no había Comprado algún repuesto O algo por el estilo Y las encontré Ahí con ella Y las estuve comprando Estas tuvieron Con un costo De 20 pesos También estuve comprando Con ella Este paquete De cremas Para mano Que son para Como tipo de bolsillo Como pueden ver Trae 5 paquetitos 5 botecitos De crema Y está súper bonita La ilustración Este me gustó Porque yo estuve Comprando uno Anteriormente En Miniso Que era con 3 cremitas Pero no me rinden O sea no Si está padre El de Miniso Pero la verdad No, no me rinden Es una presentación Súper chiquita Y estas me gustaron Y tienen un aroma Muy rico Vienen así Como les digo Y estas tuvieron Un costo De 39 pesos Las 5 ¿Ves qué? Está súper padre Me estuve comprando También esta espátula De silicón Que por un lado Viene como tipo Exfoliante Me comentaba ella Y del otro lado Viene para aplicar Las mascarillas Y se me hizo súper cute La verdad No la he probado Pero se me hizo súper cute Esta dice que es de Liang Liang Yang Supongo que esa es la marca Esta de aquí O será esta No lo sé No porque My Beauty Tools Es como mi herramienta De belleza Entonces supongo Que es Liang Yang Y está súper bonita Esta pena la voy a probar Esta tuvo un costo De 19 pesos Estuve comprando también Estas dos mascarillas Porque últimamente Mi piel ha estado Hecha un desastre Total Me vuelven a salir Granitos Estoy brillando Como foco Pueden verlo aquí Y pues Ya no Siento que es como Por falta de hidratación Entonces me estuve comprando Estas dos Una es de vaquita Y la otra es de una naranja La marca No tengo idea No tengo idea de cual sea Pero pues igual Vamos a probarlas ¿Verdad? Estas tuvieron un costo De Pues no me lo apunto aquí Pero si no me equivoco Tenían un costo De 3.50 4 pesos Me encanta como huele Ya lo probé Ya lo probé Y me gustó mucho Como dejó mi piel Esta es de Wokali Y la verdad Tiene un aroma delicioso Y tuvo un costo De 42 pesos Estuve comprando también Estas chuladas De parches Para lo que vienen siendo Los ojos Son de hidrogel Vienen estas Con estas pestañitas Y trae como glitter Son de bauce Y estas otras Que son unas panditas La verdad Esto si no los he probado Porque no quise ocupar nada Hasta hacerles el video Pero me gustaron muchísimo Y ya me muero por probarlos Estas tuvieron un costo De 22 pesos cada uno Estuve comprando Este jabón De carbón activado Que viene así Dice aquí Que es de Beauty Stick Viene de esta forma Y la verdad Quiero probarlo Dice que es exfoliante Y con arcilla verde Además del carbón activado Entonces vamos a estarlo probando Este tuvo un costo De 25 pesos Y como joya de la corona Estuve comprando Estas esferas Que son Las beauty crystal balls Que son para Cuando se hacen Mascarillas O hacerse masajito Estas yo no las conocía La verdad Pero las compré Por recomendación De mi amiga Marta Y vienen así Vean Están súper frágiles Me da hasta un miedo Que se me rompan Vienen así Como en forma de muñequillas Y estas son para Darte masajito Oh Se siente tan delicioso Las tenía en el congelador Aquí pueden ver Son para darte masajito De esta forma Ya sea Con tus serums O con tus mascarillas Trae aquí Este Como tipo Agarradera ergonómica Porque es un cristal Súper frágil Entonces cualquier razoncito Y se llamaban Estas tuvieron un costo De 89 pesos Como les digo Les juro que van a amar La sensación Como les digo Yo no las conocía Pero mi amiga Marta Las vio en las historias Que estuve subiendo El día de la inauguración Y ella misma Me encargó Unas junto con Un exfoliante Y no me acuerdo Que otra cosilla Que pasé y se las llevé Y pues por recomendación De ella las compré Hasta ahorita No las he estrenado Como tal Pero ya que ya está Este video Ya voy a darles El uso debido Y pues como les digo Tuvieron un costo De 89 pesos Y pues como compritas En total Fueron todas Y me estuvo regalando Esta brochita De Do Color Que es para cejas Espero que Ahí se alcance a ver Ahí está perfecto Esta es de Do Color Y pues Ella me la estuvo Obseteando Por mis compras Y pues Desconozco el precio Pero pues Este fue un regalito Gracias Ya que le estuve pidiendo Un rodillo de jade Pero por alguna razón Pues no me lo puso Entonces pues Ese bailó Bailó Así es que pues Los voy a dejar Con el vlog Del día de la inauguración Muchísimas gracias Melisa Por haberme invitado Muchísimo éxito Con tu tienda Beauty to Me Y con Brush Brush Así es que Gracias por la invitación Y voy a probar Absolutamente todo Ya les estaré contando Primero en Instagram Recuerden Después aquí Así es que Aquí en la cajita de descripción Les voy a dejar los links A mis redes sociales Para que estemos más en contacto A Instagram Para que se enteren Primero de todo Y a las redes sociales De Melisa Y de su tienda Beauty to Me Así es que Eso es todo por el video de hoy Los dejo con el vlog Espero que les guste Les mando un beso Y nos vemos Y nos vemos en la próxima Bye Se llama Beauty to Me Dos porque Bueno con un poco Hay de palabras Como belleza Pero también Dos porque Es nuestro pedido Proyecto Esta es una tienda Más enfocada Y nos vemos en el video de hoy Y nos vemos en el video de hoy Y nos vemos en el video de hoy Los precios Los precios igual Incluso les puedo decir Que están por debajo De ahí Van a estar más abajo Todavía Mucho más abajo Entonces ustedes van a dar cuenta Estoy seguro Que les van a final Y nada de esto Se hubiera hecho imposible Sin mucha fe Y ustedes ya conocen a Mel Que es la que casi no habla Casi siempre Nunca y ahorita Muy seguidita Pero es la que está atrás De todo Esto llevó Meses Les puedo decir Que esta tienda Llevó meses de trabajo Hasta que llegamos Un poco allá De tiempo Muchos meses de trabajo Tanto para mí Para mí Así que Pues Les agradezco Estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Toda la gente Que tiene Desde que Es gente Que nos comprevia Y está con nosotros En las buenas y las malas Y esta es una Muy buena Para nosotros Y esperamos que también Para todos ustedes Pues que está Por favor Estar precisamente No de nosotros Y toda la gente Que quita En la vida Entonces espero que Que sea Como parte de la nueva familia ¿Verdad? ¡Un trabajo en la ciudad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.